Señoras y señores, en este momento va a haber aquí un encuentro. Va a haber un encuentro que no sabemos lo que va a pasar. Yo no estoy nervioso, pero... ¿Tú no estás nervioso? Yo te veo medio nervioso. Lleva rato, yo que llevo con él aquí un rato. Estaba hace rato como... Ay, yo voy, no sé qué. Señoras y señores, un encuentro entre Julio Zavala y Javier Seriani, quienes estaban distanciados por una serie de cosas que se enterarán muy pronto. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Les pido disculpas si pasan cosas que no esperábamos, pero aquí estamos. Digo, en este programa están todos invitados y todos tienen la bienvenida. Y hay que ser educado cuando uno es host, cuando recibe a alguien. Y yo a Julio lo quiero mucho. Lamentablemente no tuvimos... Hace muchos años que no nos vemos y no... Hay cosas que tenemos que hablar. No tuvimos tiempo y lo vamos a hacer en el aire. Que me parece lo mejor. Porque uno, si no tiene nada que esconder, ni... Ya. Ay, Dios mío. Padre celestial. Bueno, señores y señores... Búscate el talco para que te ponga los cuartes. No, no, no. ¿Dónde está el talco? No es necesario. ¿Dónde está el talco? Bueno. El talco producción... Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado el día de hoy. En Chismeno Like, el talentosísimo imitador, súper talentoso, número uno de la República Dominicana, Santo Domingo, Julio Zavala. Bueno, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Buenas, buenas. Hola. Mis... ¡Ah! Tango, maestro. Un recibimiento perruno. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver uno por acá. Acá. A mí me correspondía ahí, porque quedo del lado de Julio Iglesias. ¿Querés venir acá? Sí, del lado de Julio Iglesias. Mirá que te conozco. Ahí está. Ahí está. Te conozco tanto. Viste, al final quedó bien, Roba. Te lo dije. Te lo veo. Mirá. Estame acá. Ven para acá. Un segundo. Bueno, Julio, nada. Bienvenido. Este... Digo... ¿Por dónde empezamos, Javier Seriano? Mira. Por favor. La gente te conoce muy bien. No sos un tipo falso. No sos un tipo incoherente. Sos un tipo que te ha importado nada más que ser recto en tus valores y has ido donde has querido y te has vetado donde te has querido vetar. Y si estás acá, no vas a ser falso ni vas a ser incoherente. Y vamos a blanquear lo que sea necesario porque... Mirá que hay mucho que blanquear por acá. Y eso es humor negro. La gente sabe que yo arranqué mi carrera contigo gracias a ti porque me diste la visa por primera vez. Y la Mastercard. Y la Mastercard. Y me enseñaste un chingo de cosas que jamás olvidé. Y te tengo que... Yo te voy a agradecer de por vida. Porque eso... Esas cosas de... Esos puntitos que cuando uno llega... Y hasta argentinos me voltearon la cara. Y cosas que me enseñaste desde... Lo primero que me enseñó Julio, como argentino, me dijo, hay dos palabras que los argentinos no dicen. Gracias y por favor. Y me enseñaste a hacer... No en sentido genérico, ¿no? Los argentinos, para que no vean esto. Hay muchos argentinos agradecidos. No, no, no. Parece un estereotipo. No, no, pero es verdad. Yo te digo, alcánzame eso. Ah, bueno, por la forma imperativa. Es un... Y no soy... No te estoy ordenando, pero no te digo... Che, gracias. ¿Me alcanzaste el vaso? Es correcto, sí. El acento imperativo. Julio, yo empecé contigo. Trabajamos juntos. Me diste la oportunidad que nadie me ha dado. Pero en algún punto siento que vos... Te enojaste conmigo o hice algo que a vos te distanció de mí. Sí. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Bañamos por parte como Jack el Destripador. No, simplemente que tú dices... Hay una frase que dice que a grandes... A grandes amores, grandes traiciones. O sea, en la proporción que uno se entrega o que uno tiene las expectativas, uno tiene el cariño, la valoración, el respeto, la solidaridad, pues automáticamente, lo que no es obligatorio, siempre es de esperar la correspondencia, la buena correspondencia. Entonces, en mi axioma de vida, lo que recomiendo y que me da muchos resultados es que en la vida hay tres elementos. Tres, que si no se cumplen esas reglas de tres, en mi escala personal, es el agradecimiento, la ubicación y el reconocimiento. Eso es la acción al mío de vida, con mi familia, con mis amigos, y cada vez que se salta uno de estos elementos viene una crisis. O viene algo que no es recomendable, el agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecido. Por ejemplo, lo que hace que esté tan cómoda y plácidamente sentado es la humildad de Seriani de ejercer el elemento más bonito del bien nacido, es de ser agradecido. Después está la ubicación, que es cuando uno no está ubicado, arrastra automáticamente la falta de respeto a la jerarquía, a miles de cosas. De hecho, el inicio del mal, teológicamente hablando, viene del ángel caído, que es la rebeldía. Lucifer, de ser favorito, preferido, se voltea y cuando quiere ser más papista que el papa, ahí viene la crisis. Entonces, el origen del mal está justamente en la desubicación. Y luego el reconocimiento, que cuando no existe de manera permanente, viene el resentimiento. Agradecimiento, viene el, en mi país le llaman el sacaliñamiento. O sea, te saco en cara lo que hice o te lo recuerdo. Entonces, yo quisiera en esta ocasión darme una sopa de mi propio chocolate y ver hasta dónde mi regla de tres funciona aplicado en esto. A mí me tocó arbitrar, me dieron el honor dos amigos muy prósperos, uno billonario, que tenían una crisis. Y dijeron, con Julio, como sentimos que tiene sus principios bastante claros y ecuánimes, vamos a dejar que arbitre los conflictos entre nosotros dos. Dos grandes amigos míos. Yo anoté los puntos y eran diez temas de conflictos entre ellos con nombres y apellidos de acciones. Yo dije, mira, yo no quiero venir por lana y salir tranquilado ni meterme a Redentor para salir crucificado. Entonces, estos son los temas, pero yo aprendí esto. Agradecimiento, ubicación y reconocimiento. Y todos los conflictos que tuvieron en esos diez puntos tenían que ver con estos elementos. Entonces, pues eso me ha ido bien. Yo celebro y celebraré siempre los éxitos de Javier. Javier, forma parte del profile de mi vida, porque hay personas que si tú haces un capítulo, tienen algún fascículo, ¿no? Hay cosas que han sido bien para él. Lo interpreto porque yo he vivido en el mundo del humor algo que pueden hacer el ejercicio en sus casas. Es que no hay situaciones humorísticas donde alguien no sea víctima de un chascarrillo, una caída, quedar en evidencia, una imitación, quedar como estúpido. Es práctico. Háganlo en sus casas. Situaciones humorísticas. ¿Ves? Esta es humorística, pero esta es muy feo. No, pero no. No, no existe. Porque el humor no es más que ese escudo que nos da la vida para sobrellevar la realidad. Entonces, si en mi caso como comediante ocurre, imagínense en el de un personaje que tiene que ir de estrambótico, de chismoso, de trasgresor, de rizar el rizo a la estupidez ya creada. Es decir, ¿cómo le haces la parodia a Maduro? Si él es una parodia en sí mismo. Ya, ya. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Claro. Es muy difícil. Entonces, Javier tiene que sorprender y si no sorprende con dejar la gente con la boca abierta, entonces defrauda. Entonces, yo, que lo he vivido en mi escala de comediante, yo tengo unos parámetros que me puse. Digo, del Papa para abajo no hay cristiano que se salve, pero respeto al Papa porque siendo irreverente con el Papa, agredo a millones y millones de personas de manera innecesaria. Con él no hay Cristo que se salve. No, 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 Julio, mira. Entonces, ya pasó eso, simplemente la secuencia es, si quiere la narro así, a ver si supero mi capacidad de síntesis. A ver. Conozco al intrépido personaje de una manera clásica, él no se peinaba así. No. Con este pelo rubio, no. No encontré fotos nuestras de esa época, yo tenía el pelo corto. Tenía el pelo corto y la raya al lado, la raya al ladito y el pelito corto, modosito, lo hacía confiable. Hay que conseguir esa época. Ese era un camuflazo. Era buen chico. Era buen chico. Una corbatita finita, Seriani, en Buenos Aires, de reportero, y viene a recibirme al aeropuerto a cubrir la llegada. Yo iba a actuar en el teatro Lola Membrives. Entonces, me hizo una pregunta tan divertida que automáticamente lo puse. Y digo, este tipo tiene reflejos. Y sí, que no sé cuánto. Y ponme la mano para acá y a ver qué tamaño tienen los dedos. Entonces, era muy, muy divertido. Y automáticamente me impactó. Y como yo necesitaba a alguien de sus características para el tema de prensa, digo, cuidado si este sirve. Mira, buena imagen, buena actitud, proactivo, velocidad mental, modosito, correcto, clásico. Y después me dijo las palabras mágicas. Me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Dice él, yo soy relacionador público de varias discotecas en Buenos Aires. Hijo, este es el nombre. Ahí te gustó, ahí te gustó. Y me da su tarjeta y me dice, y mi nombre de batalla es Lucas Montana. Un personaje de la noche. Lucas Montana, personaje de la noche. Entonces, ya me organizó todo, las discotecas de avanzadilla. Entonces, ahí queda ya fichado, digo, no, este es el hombre. Y como el mundo tiene coyunturas, la coyuntura era que en aquel momento los argentinos siempre han tenido visas para entrar en Estados Unidos. Pero en esa ocasión habían suspendido las visas y hacían falta aplicar para los visados. Entonces, yo estaba en renovación de las visas de trabajo y digo, pues, qué bueno, pues, ¿te gustaría? Dice, le encantado. Claro. Entonces, todo encajaba perfectamente y yo tenía un tour por Bolivia, Perú, Ecuador, Ecuador. Fuimos por toda Latinoamérica. Y dijo, antes de que vayamos a la aplicación de la visa, quédate de gira. Y ahí pasamos momentos muy divertidos y vamos encajando donde él es que empieza a conocerme cuáles son mis niveles de exigencia o de compromiso con la excelencia en mi trabajo. Muy bien. Y va poniendo... Es que a mí, a mí, yo te admiraba desde... Te admiraba desde... Mira, en Lola Membrieve. Correcto, en Buenos Aires. A mí me sorprende porque, a ver, hay gente que llena estadios que son los jugadores de fútbol, los cantantes, los rockeros, cantantes que te gustan el rock, pero que un imitador y un comediante llene estadios enteros, eso no ha pasado en la historia de nadie. Y yo digo, ¿cómo este tipo vende tantos tickets en un estadio? Porque humor... Un teatro en temporada, eso fue una temporada de dos meses. Vos llenabas a la altura de los Rolistón, digamos, en la gira. Bueno, pero te quiero decir, yo veía el estadio lleno. Viste como ya el apasionamiento tan lindo. No, pero yo veía lleno. A nivel, a nivel. Me voy a poner cómodo, me voy a poner cómodo. Ay, ay, ay. Lindo. A ver, ahí está, señor, ahí, señor. ¿Te voy a decir algo? Yo te agradezco porque yo sí logré mi residencia en Estados Unidos gracias al señor Julio Zavala. Aprendí un chingo. Y también vivimos momentos muy difíciles con Julio. Porque yo viví, yo con tu caso y el de Ana Bárbara, yo aprendí lo cruel o lo destructivo que puede ser un periodista de farándula. Y yo viví contigo, Julio... ¿Esto es Ana Bárbara en general? A ver, Ana Bárbara en su vida privada. Sí, no, 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 no. Yo es lo que te... Hay fotos de Julio con Ana Bárbara. Julio... Julio se enamora de Ana Bárbara. Y entonces Julio me dice... Ayuda a Ana Bárbara. No hace falta que me sigas asistiendo a mí. Ayuda a Ana Bárbara. Y empezó un romance que yo para mí fue uno de los romances más lindos de la historia. Y vi cómo la farándula lo destruyó. ¿Por qué? O lastimaba, lastimaba mucho. ¿Por qué? Entre el gordo y la flaca, que en ese momento vos tenías una guerra con el gordo mortal. Y ya sabemos por qué. Y ventaneando también fue muy horrible lo que te hicieron. Fue muy cruel. Contame un poco eso. Bueno, voy a contar. Cuando empiezo mi romance con la diva mexicana, la cantante maravillosa Ana, excelente persona, de la cual no tengo ni el más mínimo, pero más que agradecimientos. Por eso la relación terminó de la forma más elegantemente posible. Porque en esta vida, dice que cuando uno quiere, a veces el otro no quiere. Cuando el otro quiere, tú no quieres. Pero a veces que cuando se quieren, no se puede. No se puede. Por nuestras condiciones pasó eso. Entonces yo vi, también hay otra cosa que tengo que decir. Lo que yo hago, cedo a mis relaciones públicas para Ana, es porque veo que el niño, que tenía cuatro o cinco años, Emiliano, tenía una afinidad especial por Javier. Después, el hermano de Ana, que era un chico difícil, joven, Pancho, se hace gran amigo y con lo difícil de su carácter, con Javier es un pedazo de pan. Después, la madre de Diana Bárbara, también una gran afinidad. Y Ana, pues también ese tipo de artistas, necesitan a alguien de las características de Javier, que sepan cuidar los detalles. Todo encajaba. Yo dije, bueno, es que encajan más con ellos que conmigo. Entonces ahí es donde él empieza su capítulo de colaboración. Y como no era un trabajo de oficina, le abren las puertas de su casa y él forma parte de la familia. El niño, adoración con él, y yo con el orgullo de que le estoy aportando a la familia y al artista a alguien de mi confianza, que también se ha ganado la confianza de ellos. Entonces, cuando viene la separación, que ahí es donde viene el tal, que Javier tiene que desarrollar su personaje, quitarse la rayita al lado para ponérsela al medio, es donde él hábilmente copia estereotipos y fórmulas agresivas que funcionaban en Argentina y sorprende, juega con la capacidad de sorpresa en Miami, donde no estaban acostumbrados, digamos, a esas... Irreverencias. Irreverencias o agresividades. Entonces, empieza en un programa que se llamaba La Cosa Nostra, y ahí sí, el rey de las transformaciones ve la transformación más grande que yo he visto en mi vida. Pasó de la raya al medio, la raya al lado, se convierte en un personaje estrambótico, no deja títere con cabeza, empieza a subir como la espuma, porque no es culpa de él. En último caso, es culpa de quien le celebra la gracia. ¿Me entiende? O sea, Luis Miguel es muy, digamos, arrogante o prepotente. Eso es su cosecha personal. Pero todos los que contribuyen a eso, también hacen al personaje, porque le dan argumento al personaje. Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde Javier sube como la espuma, se establece como trasgresor, queda reinando en un terreno donde nadie se atrevía a pisar, se mete con los becerros sagrados, y los becerros sagrados que sabían la referencia, vienen con la queja al mecena civil. Creaste un monstruo. Creaste un monstruo. Me dijo Frankenstein, porque tomó de un lado al otro. Entonces, ahí, Cristina, Don Francisco, Lili Estefan, Emilio Estefan, o sea, los becerros sagrados de esto, le temían al señor Seriani, y me reprochaban, y me pedían, y como yo también tengo mi dosis de irreverencia, aunque controlaba, pensaban como que había un vínculo que hasta facilitaba guiones. Yo me desmarqué, naturalmente, y el punto de inflexión es donde él, por una coyuntura especial, pensando que me hacía el bien, con una revista, novelas, concretamente, Ahí te la tenemos. A ver si te la tenemos. Novelas, te denotas, donde él tenía un gran acceso, y era un niño mimado, y tenía un trato de favor, lanza un titular de algo que en él era creíble, porque convivió en la casa con nosotros. Entonces, él pensaba que me hacía un bien, pero realmente, en los estereotipos y estándares míos, me lastimaba, porque yo soy una persona muy correcta, políticamente correcta, y ahí yo me sentí traicionado, y es donde yo ejerzo mi derecho al veto. Lo mismo que pasó con El Gordo y la Flaca, que digo, no solamente las plataformas pueden vetar, nosotros tenemos derecho al veto. O sea, ¿vos decidiste no ir, volver nunca más al Gordo y la Flaca, hasta que te dé la gana? No, yo le mandé una carta a Lili, que la leyó Lili, y dijo, no sé qué tendría que pasar para que yo vuelva a pisar el plató del Gordo y la Flaca. Y así pasó durante 15 años. ¡Guau! Hasta que ahora, que celebro mis 35 aniversarios, me encuentro con Lili en un restaurante, ella me hace atender a razón, me dice, ay, mi negro lindo, pero mira, tú sabes, si tú me hiciste una broma a mí, que fue, digamos, pesada y celebrada y comentada, entonces, ¿cómo tú no vas a perdonar la del Gordo? Y eso fueron las palabras mágicas. Muy bien, muy bien. Y yo dije, bueno, pues voy a ir, y ahí hicimos el ritual, muy parecido a este ritual bonito, pero este es más emotivo, porque este sí que me tocó el corazón, me tocó el corazón, y qué bueno que podamos aclararlo en la perspectiva del tiempo, él con su equanimidad, con la humildad, y cubriendo el reconocimiento, la ubicación y el agradecimiento. A mí me dolió que vos y Ana Bárbara cortaran, porque yo viví, era un huracán de ataques que no podíamos sostener. Era el Gordo en Miami, México. Quiero que sepan que Martín Luna, el ejecutivo de Azteca, te tuvo que hasta pedir perdón, porque la prensa... Me va a contar esto, sí. Es terrible. Yo heredé una enemistad de Daniel Bisoño con Ana, pero una enemistad, desde el punto de vista de Ana, justificada. Esta es la secuencia, porque estamos en lo de los chismes. Dale. Cuando Ana estaba, me contaron en el embarazo de Emiliano, había mucha expectativa, y el embarazo, y ella con un empresario, el padre del niño, un tipo bien parecido, y cómo iba a ser el niño. Entonces, especulando de cómo iba a ser el niño, Daniel Bisoño, de manera cretina, dice, ay, estoy esperando que nazca el niño de Navarra, porque seguro que si sale a ella, se va a parecer a E.T., con los ojitos separados. ¿Tengo entendido? ¿Aún está a E.T., el extraterrestre? Entonces, entonces Ana, al parecer, llegaba a la casa, le cuentan, o lo ve, y con las hormonas revolucionadas de su hermanazo, saca fuerza de flaqueza, y como Tevi Azteca estaba al lado de su casa, Pedregal, y ella, por el peso específico de ser diosa y diva, la dejan pasar, y él, y se cuela, en el plató, se le sienta al lado, y valientemente, de manera admirable, saltándose absolutamente todas las barreras, de que si ibas, y pisabas a Tevi Azteca, tenías un veto en Televisa, se saltó todo eso, le dio prioridad a la criatura que tenía, y le dijo, lo que tenía que decirle, la falta de hombría, que no se puede decir aquí ahora, y el otro decía, no, pero si eras broma, entonces decía, no, te permito que te metas conmigo, con mi arte, con mi trabajo, pero con las criaturitas que llevo dentro, no, porque eres un, sí, 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 y eres un, y eres un tal, y ella quedó despachada, pero Patty también te dio un ataque, no, pero Patty fue después, porque ya había un caldo de cultivo de eso, esa adversidad de bisoño, entonces surge una anécdota, en Estados Unidos, en un programa, con un, un señor que interpretaba, que tenía un libro de interpretación de sueños, en el programa de Don Francisco, estaba creo Paquita la del barrio, ella lo hacía con panelistas, Don Francisco presenta, entonces, me preguntan, que, que opino de lo del libro, entonces yo digo, mi opinión como persona, medianamente informada, que tiene criterio en ciertas cosas, digo, bueno, hasta donde tengo entendido, los sueños, se pueden sintetizar, en que no son más que, temores, o deseos reprimidos, así como no hay ninguna situación humorística, que no tenga algo que ver con eso, yo tengo un aprendizaje condensado, entonces el señor, sintió, que yo le agredía, el libro que le estaba vendiendo, entonces, dice, como panelista, dice, eh, y usted que opina, lo que dice el señor Zavala, dice, bueno, eh, al señor Zavala, le voy a decir una cosa, que su romance con la mexicana, tiene menos de seis meses, le va a durar menos de seis meses, entonces, con mi reflejo, yo digo, bueno, que yo sabía, usted vino a interpretar sueños, no sabíamos que engendraba usted, un Walter Mercado, en su esencia, la gente se ríe, y yo le pregunto, en el contexto, yo creo que, más que cuánto voy a durar, con la mexicana, eh, el público cubano, quiere saber, cuánto tiempo, le queda, de vida, o de poder a Fidel Castro, y él dijo, bueno, según, mi intuición, le queda, tres años, entonces, el público, se le echa encima, yo me levanto, digo, aquí, yo no quiero ser partícipe, de este genocidio, no, entonces, entonces, claro, cuando el señor va a México, dice en México, una serie de cosas, que yo haya agredido a los mexicanos, que me había burlado a los mexicanos, y cuento una versión, feo, feo, y ahí acaban conmigo, entonces, de ahí, es donde viene, el que yo pida el aclarándum, porque iba a llevar todo, a las últimas consecuencias, porque Bisoño, y ellos, lo que hacían, eran insultos de corte racial, en un México, en donde en ese momento, había una campaña institucional del gobierno, en contra del racismo, o sea, era un caldo de cultivo fantástico, que yo aproveché, y como eso tenía unas repercusiones, para la cadena, que podían retrasarle, hasta el otorgado de señal, en Estados Unidos, ahí es donde, se produce, la carta de disculpa, que yo tenía derecho a ventilarla, en una rueda de prensa, y hasta en el propio Televisa, y yo conseguí eso, tenemos la carta, el número 14, vamos a poner la carta, para que usted entienda, la transcribimos completamente, vamos a ver, 16 de junio del 2003, TV Azteca, se disculpa, ante el señor Julio Zavala, por los posibles daños, a su imagen, o en su trabajo, que hayan podido causarle, los acontecimientos, ocurridos en el programa, Ventaneando de Pati Chapoy, de igual manera, por los descalificativos, utilizados hacia su persona, en dicho programa, asimismo aclaramos, que ni el programa, don Francisco, ni en ninguna otra grabación, el señor Zavala, agredió a los mexicanos, también estamos, muy apenados, por los posibles daños, colaterales, en otros medios, de comunicación, que pudo haber generado, todo este malentendido, una vez aclarado esto, esperamos que tenga, una agradable estancia, en México, deseándole, la mejor de las suertes, y éxito, en sus presentaciones, asimismo, le reiteramos, al señor Julio Zavala, que las puertas, de TV Azteca, están abiertas, a su talento, atentamente, Martín Luna, director general, de Estudios Azteca, o sea, que fuerte, o sea, porque dice la oreja, porque eso, es una foto, de la pantalla, de televisión, cuando esa carta, la ventilamos, en el programa, de la oreja, de origel, o sea, fíjense la trascendencia, lo importante, y el orgullo, que me da, el netbook reconoce, no lo hace, el inconsciente, de turno, lo hace el responsable, de la casa, maravillosamente bien, me dan permiso, para que la ventilen, una rueda de prensas, y fue ventilada, también, en, en, en el programa, la oreja, de origel, que era la competencia, de ventañando, la competencia, de ventañando, o sea, gracias a los ejecutivos, de TV Azteca, que tuvieron, ese, ese reconocimiento, y eso que es, para mí, esa carta, es un diploma, pero además, porque la cagaron, la habían cagado, o sea, disculpame, pero, y después, pues fíjate, como la vida, va ordenando, todas las cosas, porque dice, como Facundo Cabral, nunca apuro la justicia, para ella, nunca es tarde, no hay favor, que no se cobra, ni guay, tiene que llegar, pero llega, eso no falla, entonces, eso ocurrió, quedó cerrado el ciclo, y ahí es donde, eh, vinieron, vino la, el sisma, para llamarlo, de una forma religiosa, el sisma, como el sisma de occidente, esa división, esa separación, entre el personaje, acá en cuestión, pero, todo sellado, todo aclarado, gracias Julio, y vamos a seguir, cuando, cuando te vemos, bueno, yo voy a estar en, el 16 de junio, el 12, en Anaheim, en el teatro, City National Grove, en Anaheim, y luego, en Glendale, en el, Alex Theater, en sábado, en cualquiera de los dos, Javier, que te pille, puede venir, yo voy a ir, tienes personajes nuevos, Julio, claro, en este show, se titula, lo de ayer y lo de hoy, y entre los de hoy, está Bad Bunny, Parruco, Parruco, Romeo Santos, tiene que hacer Bad Bunny, yo lo dije y lo sabía, y muy bien, gracias señores, nos vemos mañana, un beso grande, gracias Julio, por habernos aquí, para mañana, esto va para largo, así es, ya puedes escuchar, Chismenolay, de lunes a viernes, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, y en todas las demás plataformas, donde se escuchan podcasts, exactamente, el podcast de Chismenolay, te permite escuchar, nuestro programa, cuando tú quieras, y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar, y además, completamente gratis, solamente nos tienes que buscar, Chismenolay en Spotify, o en cualquier plataforma, que escuches podcast, no te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast, de Chismenolay en Spotify, o donde sea, que escuchas podcast, nosotros somos, Don Malo, y Doña Mala, porque somos los únicos, que les decimos, sin miedo, y de frente a los famosos, y espumosos, sus cochinadotas, así que, suscríbete, caiga quien caiga, periodismo, de alto impacto, sin fronteras, y sin amiguismo, vamos, comparte, ven al bombardeo, de lunes a viernes, en la brújula, de la farándula, chisme, no like, y campanita, tan tan, premianos, con tu like, nuestra misión, 24 7, sin formarte, breaking news, con nuestra red, de cucarachas, informantes, con nuestra red, con nuestra red, Gracias por ver el video.